Hola a todos y bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo exportar construcciones hechas en GeoGebra a código LaTeX, PGFTX, para poder incluirlas en nuestros documentos no como formato de imagen, sino directamente como código y por lo tanto obtener una calidad gráfica muy superior o la calidad gráfica que reconoce o que distingue a LaTeX. En primer lugar, GeoGebra es un software para matemáticas, en particular orientado a la construcción geométrica y a la construcción de representaciones gráficas de cálculo simbólico. Actualmente tiene varias herramientas ya desarrolladas, incluso para todos los sistemas operativos, incluyendo Android y iOS también. Se puede utilizar como calculadora gráfica, como software de geometría computacional, incluso como software de geometría 3D y también como CAS, es decir, como sistema de álgebra computacional y como sistema de geometría computacional también. Está basado o desarrollado en Java, es software libre y como ya lo mencioné, multiplataforma. Al abrir nosotros la ventana de GeoGebra vamos a encontrar muchas opciones disponibles dependiendo de la versión que tengamos. En este caso tengo instalada la versión 6, Classic 6, y tengo una construcción geométrica que correspondería a la primera proposición de los postulados de Euclides. Entonces, vamos a ver cómo vamos a exportar esta construcción directamente a código látex. Entonces, una vez que tengamos la construcción hecha en el GeoGebra, vamos a buscar la opción de descargar cómo. Vuelvo a decir, aquí estoy trabajando con la versión 6 de GeoGebra. Luego, en versiones anteriores de la 5.5 hacia atrás, la distribución de la ventana y los nombres de las opciones son diferentes. En la versión 6 van a encontrar la opción de descargar la código látex dentro de la opción de descargar cómo. Ahí van a encontrar las diferentes opciones. GGB es el formato propio de GeoGebra. PNG, formato de imagen, igual que SVG, formato de imagen vectorial. PDF, PS-TRIX, que también es código látex o un algoritmo de desarrollo de imágenes en látex. PNG, PGF-TICS, que es el que vamos a utilizar, y Asyntop, que también son los tres, son algoritmos de graficación para látex. En este caso vamos a utilizar PGF-TICS. Nos va a pedir simplemente el nombre y aquí hay que tener cuidado que la exportación del código la hace en un formato TXT. Para que la podamos importar directamente a látex, vamos a cambiarlo a formato TEX. Desde allí le decimos exportar, en donde lo vamos a exportar, y ya con eso tenemos listo el código látex para poder trabajar esta construcción hecha en GeoGebra directamente en látex. Entonces vamos a ir al documento látex, aquí ya tengo un documento preformateado, pero resulta que cuando látex hace la exportación, el código primero viene configurado como un documento de la clase Article. Luego vamos a tener que darle una organización al código para que nos funcione correctamente, porque debido a que lo exporta en TXT, el código si lo compilamos así no va a funcionar. Entonces vamos a darle una organización, simplemente separando las terminaciones de línea para que todo funcione bien. Entonces vamos a darle una organización, simplemente separando las terminaciones de línea para que todo funcione bien. Entonces vamos a darle una organización, simplemente separando las terminaciones de línea para que todo funcione bien. Vamos a tener cuidado al hacer la exportación del código en que si no separamos las líneas, la ejecución o la compilación va a tener problemas. Luego siempre hay que tener cuidado de separar las líneas. En este caso como lo que yo quiero es no compilar este documento directamente, sino llevarlo a otro documento, entonces voy a comentar aquellas líneas de código que no son necesarias porque ya las tengo cargadas en el otro documento. Por ejemplo, el inicio del documento y todo el preámbulo. Sin embargo, los paquetes que carga el código para poder hacer la compilación de la gráfica sí las voy a llevar al documento en donde voy a agregar la compilación. o agregar la gráfica. Ya teniendo esto, simplemente puedo utilizar el comando input para importar el código. Entonces le voy a decir acá, input.text. Bien, estos errores que se pueden presentar son debidos a que el código viene exportado desde GeoGebra, una versión en inglés. Entonces hay que tener presente de cargar la librería Babel para que no tengamos inconvenientes con el código. En este caso ya tenemos la gráfica importada en nuestro documento. Podemos obviamente modificar la escala y por ejemplo se está aquí importando con una cuadrícula. Vamos a ver cómo podemos modificar directamente el código para que no suceda la cuadrícula y el tamaño se ajuste mejor a nuestro documento. Voy a desactivar directamente en el código la cuadrícula y voy a modificar la escala de la gráfica. De tal forma que se ajuste mejor al tamaño del documento. Entonces bien, de esa forma podemos construir, hacer construcciones en GeoGebra y exportar el código para incluirlo dentro de nuestros documentos Latex y que queden unas gráficas perfectamente presentadas. Muchas gracias y hasta la próxima.